Como un futuro botín político, con miras al 2018 y por supuesto la sociedad no se los va a permitir. Compañeras, antes de terminar, quiero que le demos un fuerte aplauso a nuestra querida amiga, gran licenciadora social, que ya gobernó una representación vecina de esta delegación, y me refiero a la diputada Isabel Marcos. Bienvenida. De igual forma, agradezco que de manera institucional haya asistido a este taller para que partirnos su perspectiva.